Hay tres preguntas de partida. La primera es cómo es posible que todos los humanos del mundo usen lenguaje. La segunda es si el lenguaje es una habilidad cultural o es biológica. Y por último, si la habilidad de nadar es aprendida o innata. Esta pregunta, que parece que evidentemente no tiene mucho que ver, se debe a que yo creo que es un ejemplo que a mi modo de ver aclara bastante lo que podría explicar las propiedades culturales del lenguaje. Vamos a ver este ejemplo en la tradición. Estas son las Olimpiadas de Seúl del año 88. Y como pueden ver, hay tres personas sumergidas dentro del agua que estuvieron aproximadamente 25 metros antes de salir del agua. Esto produjo mucho interés en aquel momento a los aficionados a la natación porque era algo que no se esperaba del todo que estos tres nadadores, realmente había cuatro, pero estos tres nadadores sobre todo, estuvieran tanto tiempo debajo del agua. Era una técnica poco conocida hasta ese momento, pero es algo que ahora todos los nadadores de competición conocen, es lo que se llama la patada del fin. ¿Por qué me parece interesante? Porque muestra, es un ejemplo de la habilidad que tenemos los humanos para adaptar una conducta y hacerla universal, es decir, observar lo que están haciendo otras personas y convertirla en algo que creemos que es satisfactorio, en este caso como para nadar, y entonces de forma universal empezar a utilizarla. No hay tiempo ahora para hablar de natación, habría muchos más aspectos ahí que se podrían tratar, pero la idea es que por primera vez estos tres nadadores utilizan esa conducta peculiar y en todo el mundo empieza a desarrollar. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque en el lenguaje hay formas diferentes de organizar las relaciones. Entonces hay sobre todo un orden de palabras que es sujeto, verbo y objeto, que está bastante extendido. El ejemplo sería decir algo como Alejandro habla español. En español también podemos utilizar otros órdenes de palabras, aunque son raros, pero también son aceptables. Podríamos decir algo así como habla Alejandro español. Se puede hacer, aunque no es muy habitual, se puede hacer. Sin embargo, en inglés es incorrecto, no se puede decir speaks Alex English. Esto es incorrecto, solo se puede usar sujeto, verbo y objeto. Alex speaks English. Sin embargo, otras lenguas, por ejemplo el galés, utiliza el orden verbo, sujeto y objeto. Aquí sería algo así como habla, alez, galés. Por tanto, todas las lenguas del mundo marcan sujeto, verbo y objeto. Lo que ocurre es que en distintas partes del mundo, en distintos grupos de personas, se expresa de distinta manera. Con el plural pasa algo parecido. La mayoría de los grupos del mundo utilizan sufijos. Al final de los nombres, en español utilizamos la S y en inglés también se utiliza la S. Es decir, para decir el plural de piedra, decimos piedra con una S final. Y en inglés sería stone. En Swahili, sin embargo, se utilizan prefijos para marcar gui en el caso de una única unidad. O más en el caso de dos o más unidades. Es decir, esto sería algo parecido a lo que ocurre con la natación. De repente parece como que las personas prefieren nadar de un modo determinado. Es decir, las personas prefieren utilizar las oraciones de un modo determinado. Para los cinco temas voy a presentar una serie de citas. Estas son las tres citas que he elegido para este tema de la evolución. La más cómica, quizás, es la de Jagendorf, que dice que la teoría de la evolución del lenguaje depende de la teoría del lenguaje. Es decir, depende de cómo concibamos el lenguaje, vamos a pensar que ha evolucionado de un modo u otro. Las dos siguientes citas lo que dicen es que, en este segundo caso, como pueden ver, es que hay una diferencia muy grande entre los nómadas y las personas que se asientan y utilizan la agricultura, hasta el punto de que la cantidad de bebés que tienen está regulada por esta conducta de ser nómadas o no ser nómadas. Y, por último, quería mostrar también la cita sobre la selección grupal. ¿Por qué es importante? Porque distintos grupos en los periodos más previos de la humanidad posiblemente tenían también unas formas de comportarse muy diferentes. Y esos mismos grupos fueron los que fueron aniquilando los recursos de otros grupos y, de esa manera, se fue dando una interacción entre cultura y genes. Este artículo resume bastante todas estas ideas de la relación que hay entre genes y cultura. Pero, haciendo cuentas, para terminar este tema, lo que quería era resaltar que los humanos tenemos esa habilidad enorme de limitar conductas de forma muy avanzada y empezar a utilizarlas de forma sistemática dentro de grupos de personas. Ahora mismo estamos utilizando las mascarillas de forma casi de la noche a la mañana, hay gente que se resiste, pero de forma universal casi se ha impuesto la utilización de las mascarillas. ¿Qué ocurre? Que quizás en grupos, en momentos iniciales del uso del lenguaje, cuando estos grupos de personas estaban utilizando protolenguas, lo que consiguieron utilizar esas protolenguas fue acaparar recursos y territorios que aniquilaron, quizás incluso cometieron genocidios, aniquilaron a otros grupos de personas. Y esto lo que ha hecho es que la cultura y los genes estén totalmente entrelazados, porque al morir todos esos otros grupos de personas que no estaban utilizando lenguaje, lo que hicieron fue reducir la variabilidad. Y solo hemos quedado, como primates superiores humanos, solo hemos quedado aquellos que utilizábamos lenguaje. Gracias. 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 Gracias.